Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. Para hablar de lo que dejó el partido de anoche de Lanús en Mendoza, donde el granate se consiguió, se llevó, se trajo de la ciudad de Cuyana un punto, un empate con un sabor agridulce, sobre todo por la remontada que venía mostrando, sobre todo desde lo futbolístico, el equipo de Jorge Elminón hace un par de partidos. Pero con algunas cuestiones positivas, creo yo, y algunas negativas para analizar en este contexto de fin de semestre, aunque de semestre no tuvo nada porque la competencia arrancó allá por febrero, así que de trimestre casi, de competencia, porque quedan apenas dos partidos en la Copa de la Liga Profesional, donde ya Lanús no tiene chance, ninguna chance, lógicamente, después de la gran parte del campeonato que estuvo sin ganar, de clasificarse a los cuartos de final del torneo. Pero sí con los cuatro partidos que quedan para definir el grupo de la Copa Sudamericana y allí sí es donde el granate debe apuntar todos los cañones de acá hasta el final de mayo, que será cuando se baje el telón de esta primera parte del año. Después en junio arrancará la otra mitad con el torneo de todos contra todos y si las cosas van bien para Lanús también con los octavos de final de la Copa Sudamericana. Antes de arrancar y meternos con el análisis y lo que viene, agradecerles a todos los que se suscriben, invitarlos a seguir haciendo para darme una mano a mí principalmente, no les cuesta nada y para no perderse ninguno de los videos, de los contenidos. Hoy creo que cortando una racha no me animo a asegurarlo porque yo con la memoria no soy muy bueno, pero creo que fue el primer partido de este año que no pude meter el análisis inmediato después del encuentro. Pero vale, todavía no han pasado 24 horas y vale la pena hablar un poco de lo que fue el 1-1 de Lanús ayer en Mendoza, donde a mí ya para arrancar me sorprendió la formación que puso Almirón por la cantidad y por los nombres propios de los jugadores habitualmente titulares que fueron de la partida ayer en el estadio mendocino. Yo lo vengo manifestando, fue el sexto partido de Lanús en 18 días y ya no hice mal la cuenta y de repente el flaco López volvió a ser titular cuando el otro día había demostrado, digo el otro día contra Rosario Central, que necesitaba, que terminó jugando los 90 minutos, tendría que haber salido mucho tiempo antes. Café Aguirre, otro que viene arrastrando una seguidilla importantísima y que viene demostrando que si bien es joven y que yo me imagino que los valores del GPS o Almirón en la semana lo verá con buena recuperación y demás, la seguidilla se hace notar y digo, es un jugador que de repente se volvió imprescindible para el 11 de Lanús y que pensando en los viajes a Uruguay y a Ecuador de los próximos 10 días, no se puede darle el lujo de no tenerlo casi. Acá fue Aguirre. Yo había dicho el otro día que Almirón evidentemente contra Rosario Central en la previa, cuando veíamos el 11, que era con todos los titulares que tenía a disposición el entrenador, que evidentemente la idea era ir partido a partido y no pensar en más allá, pero para ir partido a partido también hay que pensar en tener a los mejores 11 jugadores disponibles, digo no disponibles, pero en las mejores condiciones disponibles para afrontar el partido y bueno, y lo de ayer de alguna manera llamó la atención lo propio con Autor Acosta, que viene levantada claramente en su mejor momento de los últimos dos años en Laucha, pero que viene también arrastrando una seguidilla importantísima como hace mucho tiempo no jugaba y hasta que, como hace mucho tiempo no existía en el fútbol argentino, digo, de esta seguidilla de tener que jugar todas las semanas del mes partido el fin de semana y entre semana. Entonces, bueno, ya desde ese aspecto fue raro, afortunadamente la Nuno se volvió de Mendoza, por lo menos eso es lo que da la sensación, con ningún jugador tocado que se sume a la lista de los lesionados que hoy tiene a Malcorra ya en la recta final de la recuperación del desgarro, a Toto Belmonte también recuperándose un desgarro que lleva apenas una semana y difícilmente, creo yo, pueda llegar a estar para viajar a Montevideo, tampoco para jugar contra Independiente, sí deberá pensar el Toto en el partido contra Barcelona en Ecuador y Ángel González y Bernabéi recuperándose de cuestiones de tobillo, ya no tiene que ver con lo muscular, así que esa es otra cosa. Pero bueno, ayer con el debut de Aguilar, que claramente no jugó en la posición en donde lo hace habitualmente, de Careaga, otro muy buen proyecto de las inferiores de la categoría y de la camada de Kriljanovich, Orozco, Varaldo, Plomónaco, Aude, de esa categoría, que quizá no tuvo paso por las divisiones inferiores, pero que a mí me tocó ver, por ejemplo, la final en aquella temporada donde Lanús consiguió los campeonatos de quinta, sexta, séptima, octava y novena, o algo así. Bueno, y ya era un jugador que se destacaba mucho, así que desde ese lado, y Varaldo también, que si bien no fue el debut, sí fue la primera vez como titular, y si bien no hizo el gol, lo gestionó, o fue el gran responsable, y vaya si es importante eso para el 9 de la reserva, que ya se asentó definitivamente como el 9 suplente, digo, 9 suplente en esta cuestión de que juega Lanús con dos 9s, o sea, el tercer 9, y cuando en algún momento daba la sensación de que Spinelli estaba por encima de él, sin haber hecho ningún tipo de méritos, así que yo ya lo había destacado, pero bien por Almirón, que ya entendió que Varaldo es un jugador al que le tiene que dar minutos, que claramente que Sand y López son inamovibles, y que López rinde muy bien con Sand, o que necesita otro 9 y no sea la única referencia, pero que si no está alguno de ellos dos, es Varaldo la opción a la que tiene que recurrir, y ayer, si bien claramente el gol es en contra, hay mucho mérito para el pibe, y es una gran noticia para Lanús que el 9 de las inferiores empiece a sumar minutos, a hacerse costumbre tenerlo adentro de la cancha, porque seguramente más temprano que tarde vaya a tener muchas más oportunidades, y bueno, y está bueno que se empiece a acercar al gol, más allá de que ayer, insisto, haya sido en contra de la cuestión. Después, Lanús, hay que decirlo, lo termina empatando por las buenas acciones de Monetti, yo lo ponía ayer cuando tenía el partido, en el segundo tiempo, alguna volada espectacular, otra que fueron a su posición, pero respondió bien también en esta confirmación de que el mono de a poquito va haciéndose importante y recuperando confianza, especialmente con las atajadas, el arquero Lanús, más allá de que en el gol de Godoy Cruz, a mí me dio la sensación de que, no digo que se lo come, sí que podría haber hecho algo más, me parece, porque la pelota, si bien hace una parábola rara, entra medio fuerte, medio, no llovida, pero sí como que le baja de repente, pero entra muy al medio, pero bueno, Monetti termina siendo el gran responsable del empate en Mendoza, por lo hecho en el segundo tiempo, y Lanús volvió a dejar esa imagen que hacía mucho no mostraba, y por un lado eso es positivo, digo, que esta actuación haya llamado la atención, porque en un momento del campeonato eran todas las actuaciones allí, así, le costó generar juego, le costó ser profundo, llegar con claridad al área de Godoy Cruz, pero así todo, sumó un punto que está claro que Lanús apenas le alcanzó quizá para salir de la última posición de la tabla, si sumaba a tres iba a poder meterse casi a la mitad y ya empezara a redondear una actuación mucho más decorosa de la que parecía en un momento, y a lo que estará obligado a hacer en los últimos dos partidos, pero claro, está que este empate de visitante, a veces lo de visitante y local en el fútbol argentino no pareciera pesar mucho, pero digo, este empate en esta instancia del campeonato, no está mal pensando el contexto, el problema son los puntos que ha perdido Lanús en situaciones anteriores, cuando por ejemplo todavía no había empezado la Copa Sudamericana y cuando no había doble competencia, más allá de que Lanús tuvo en algún momento partido de Copa Argentina, fecha entre semana y demás, pero digo, donde tenía que apuntar todos los canines es un lugar, ahora está claro que más allá de que Almirón apueste demasiado seguido a los mismos jugadores, la cuestión está un poco más repartida y si apuesta demasiado seguido a los mismos jugadores, de repente se nota el cansancio como en algunos casos en los que se vienen manifestando en los últimos partidos, Café Aguirre, el Flaco López, en algún momento del partido Lautaro Acosta y demás, pero bueno, insisto, no está mal este empate, más allá de que Lanús esté necesitado de sumar puntos, considerando que hubo un momento del campeonato hace dos semanas, hace 20 días, que Lanús perdió tres partidos seguidos, perdió con Banfield, perdió con Vélez, perdió con Aldo Sibi y de repente los últimos tres jugó dos de visitante, uno de local, incluyendo la visita a la bombonera a Boca, más allá de que venga bien o mal y ganó el de local, empató a los dos de visitante, es una cosecha de puntos mucho más acorde a lo que se esperaba para este Lanús en este semestre que a lo que venía mostrando y bueno, pensando en el torneo local, después del partido y cuando veía la formación entiendo que quizás Almirón dijo de hacer el último esfuerzo con esos jugadores que venían repitiendo porque sabe que el próximo fin de semana contra Independiente será una completa locura poner a alguno de los titulares porque Lanús va a jugar este jueves a las 21.30 en Montevideo frente a Montevideo Wanderers por la tercera fecha de la Copa Sudamericana y 48 horas después va a estar recibiendo Independiente la fortaleza por la penúltima de la Copa de la Vida Profesional porque como el domingo no hay fecha por ser el primero de mayo y el lunes no se puede jugar porque ese lunes Independiente tiene que viajar para jugar por Copa Sudamericana al exterior, bueno, a Lanús no le quedó otra que agachar la cabeza y aceptar que iba a tener que jugar a las 48 horas así que ahí sí, con suerte podrá repetir Monetti pero hasta incluso me animo a pensar en que sea la chance para que ataje Lautaro Morales pero después, me imagino, 11 jugadores el jueves y 10 u 11 distintos el sábado contra Independiente pero bueno, ya habrá tiempo para pensar en el rojo, lo inmediato es la visita a Uruguay esa que tiene ilusionado a Lanús en cuanto a lo futbolístico por la posibilidad de afirmarse como líder del grupo 1 o el grupo A en realidad de la Copa Sudamericana e ir después, 7 días después o 6 días después en verdad porque será miércoles a Ecuador sabiendo que el obligado y el necesitado de conseguir el resultado es Barcelona y considerando que Wanderers fue a Guayaquil y se comió una goleada y que recibió en el centenario a Metropolitanos de Venezuela y apenas rescató un empate, digo, es un partido para que Lanús vaya, se plante, domine y consiga el resultado, claramente pero más allá de lo futbolístico, obviamente, esta cuestión que me imagino tiene ilusionados a muchos hinchas del Granate por la posibilidad de ir a ver a Lanús por primera vez al exterior o de volver a ir a ver a Lanús al exterior o de volver a ir a ver a Lanús de visitante en un viaje y demás así que se venden hoy lunes hasta las 8 de la noche los pasajes de micro que saca el club que salen 9.900 pesos, que incluyen la entrada y que salen a las 5 de la mañana del mismo día del partido, de este jueves así que a las 4 y media tendría que estar ahí según lo que informa el club siguen quedando pasajes de Colonia Express yo les recomendé, ojalá que alguno me haya escuchado y haya sacado si se decidió a sacar por Colonia Express el fin de semana que hubo 2x1 en esa venda presencial yo lo fui informando, creo que acá en un video y también lo contaba en Twitter y en Instagram así que Colonia Express todavía tiene pasajes para viajar el mismo día de partido saliendo a las 10 de la mañana y regresando el viernes sea saliendo de Uruguay a las 5 de la mañana para estar acá tipo 9 y media a 10 o saliendo de Uruguay a eso a las 2 de la tarde 2 y media y llegando a eso de las 7 para poder descansar un poco mejor pero si alguno todavía no se decidió y de acá el jueves quiere ir a ver la anuncia de Uruguay y ya no consigue la opción de los micros la de Colonia Express me parece que es una buena opción y saben que está ahí sacándolo por la página pueden hacerlo y como última recomendación lo estuve haciendo en las redes sociales la gente de Mercurio en Montevideo un hotel de la localidad de Punta Carretas que también me dio una mano y confío en mí para llevarles a ustedes esta posibilidad obviamente de alojarse el día del partido para todos aquellos que viajen por su cuenta sea a través de barco con Colonia Express o los que vayan en auto que también sé que hay algunos hinchas que se están organizando para ir en auto de a 3 o 4 para compartir gastos de viaje y bueno y hacer el viaje hacia Montevideo bueno pueden meterse en la página del Mercurio en Montevideo para conocer las opciones es un hotel además que queda en una zona muy linda que es en la zona costera de Punta Carretas y que además está a 2 o 3 cuadras del hotel de los jugadores Danús así que si quieren ir a pasear allí a ver si se encuentran un jugador en el lobby sacarse una foto o lo que sea o mismo dar el apoyo a la puerta del hotel cuando sale el micro del plantel y demás podrán estar ahí cerca y apenas a 10 minutos del Estadio Centenario así que una posibilidad para considerar además si piensan quedarse más de una noche si llegan a viajar el miércoles si se quedan además del jueves se quedan el viernes si les escriben de mi parte a la gente de Mercurio en Montevideo pueden conseguir un descuento un 25% en esa segunda noche así que una manito para aquellos hinchas si hay alguno que se vaya a quedar más de una noche en Montevideo para aprovechar el viaje como excusa para ver a Danús y conocer la ciudad les pueden escribir de mi parte así que bueno eso es todo de todas maneras los que llegan hasta acá al final del video sepan que hoy a la noche hacemos vivo como la mayoría de los lunes para interactuar, para charlar de las sensaciones que les dejó a todos ustedes la visita a Mendoza y de lo que viene quiero saber si van a viajar a Uruguay cómo ven la definición del grupo cómo formarían en Montevideo y todo lo que dé para charlar así que esta noche los espero en un rato confirmo el horario a través de mis redes sociales pero esténse atentos pueden suscribirse al canal activar las notificaciones para que cuando prendamos la camarita les avise el celular o la compu o lo que sea y puedan estar allí del otro lado les mando un abrazo grande gracias por llegar hasta el final y nos encontramos hoy a la noche y en cualquier momento en mi canal de YouTube y en mis redes sociales ¡Buenos días! Gracias.